¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la nueva serie de The Last Guardian, bro. He tardado un poquito en traer la serie al canal, pero dije que la iba a traer. Y aquí está. Vamos a comenzar con la campaña, amigos míos. Nueva partida. Lo que estamos viendo de fondo es moho. Moho que brilla, ¿vale? Por eso tiene así un colorcillo, un verdoso. Verdoso de moho. Pero moho del malo, ¿eh? Del tóxico. El que te mata. Ese es el moho del pan caducado que tienes ahí en tu casa. Que deberías tirarlo, pero es que eres un vago y no lo tiras. Pues es ese moho del malo. Cuidado, niño. Cuidado. Este no está vacunado, ¿eh? Niño, no cojas eso que te nos vas a morir. No te lo comas, ¿eh? Eso menos. Menos, por favor. No te lo comas. Masanobu Tanaka, Soucho Eli, Satoru, Yamabe Ah, mira, tiene pirulín el murciélago Yutaro, Sakai, Sinko, Komi-iwa, Hatsuki, Chikita, muy rápido Takeshi, Furukawa, Tsubasa, Ito Son muy simpáticos los nombres, en japonés Espera, esto es un unicornio, ¿qué coño? Grifo, Sugoi Un fénix Y aquí está, Trico Fumito Ueda Trico, Trico, Mola El último guardián Bueno, lo que estamos viendo son los últimos vestigios del arameo Yo no entiendo qué coño, que pulse, que pulse todo Venga, adelante, venga, adelante A ver A ver, plumas vemos, ¿no? Me da que Trico está encadenado Tiene una... Tiene una... ¡Ay, no, pobrecito! Tiene una... ¡No! Respira, nene Que te me mueres Se pone a comer moh, el gilipollas ¿Qué espera? Míralo, si se está muriendo Mira la ceja, mira la ceja ¿Te das cuenta que ella ni tiene ni pelo? Tiene sombras, solo sombras Se le está cayendo la ceja ¡Ostras, que estamos mal! Parece que se está maturando, ¿sabes? ¿Como hombres? Vale, esto es tatuaje El moh Era un moh maligno No, 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 no Tranquilo Está muy mal Está bien Bueno, está claro que no está bien Es esa típica pregunta que se hace, ¿no? ¿Te caes por las escaleras? ¿Estás bien? No joderme, he caído por las escaleras Tranquilo Soy tu brother Vale, vale Vale, pillo la indirecta Ok, no sé, aquí hay una palanca Vamos a tirar de la palanca A ver, con el círculo 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 Ah, vale Mantener y para abajo Vamos Venga Madre mía Madre mía, ya con ocho años Y llena de tatuajas ¿Eh? Dentro de poco le diré a mi papa De abrirme un piercing De esos que te perforan Toda la oreja De esos que parecen un... ¿Sabes? Una rueda Tío Una rueda, tío A ver, se lanza Con el cuadrado Y se deja Con... Con la... ¿Y yo qué hago con esto? No, no se salta con ese botón Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo creo que se las tengo que quitar Si me deja, claro Pero como no sé con qué... Ah, mira, se salta con este Está quieto, está quieto Que va a doler de la hostia Pero... Ay, joder Si me está joliendo A mí Ayúdame, vaya hostia Madre mía Mira, si estoy todo drogado No me habrá matado, ¿no? Yo espero que la hostia fue muy fuerte Menuda hostia, ¿eh? Hay gente que muere por menos Pero, tío, es que... Me dolió, me dolió hasta a mí En serio Vamos, Trico Digo, niño No sabemos cómo te llaman Trico es nuestra mascota Será nuestra mascota, vamos Ahora mismo el pobre está ahí sufriendo Encadenado Desconcertado No sé quiénes somos Tiene miedo Es normal No es por nada Pero de la hostia que nos dio Chocamos contra una piedra Deberíamos tener la cabeza abierta, jodido Sangrando ahí como locos, jodido Hola Bueno, no sé si esto se come Vamos Es que no sé qué coño hay aquí dentro, ¿sabes? A lo mejor hay agua Porque, a ver, mariposas no me puedo poner a casa Dios, cómo me mira Es impresionante Esto... Ahí, ahí tiene No sé si eso te lo puedes comer o no Mira a ver qué hay dentro Mira a ver ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Para intro! Pero... Se come hasta la madera ¿Te gustó? ¿No? ¿Sí? ¿Está rico? ¿No? ¿Quieres más? Bueno No sé, a ver, por aquí ¿Quiere más? ¿Quiere más? Vale, vamos Muy bien ¿Con qué se agacha? Ah, se agacha solo Muy bien Vamos Cójala Eso es ¡Vamos! ¡Yupá! Ven acá, ven acá, ven acá ¡Ven acá! ¡Cógelo! Eso es Vamos, ya voy campeón Aguanta Te llevo comida Aunque no sé qué coño hay aquí dentro Pero bueno, él se lo come Así que le está gustando Como no quiero que me... No, no, vale, vale Todavía no le caigo muy bien Toma Para ti Venga Joder, que te he quitado la lanza y te estoy dando a comer Debería llevarme bien contigo Hombre Deberías confiar un poquito más en mí Además, creo que le estoy viendo Si no me equivoco ¿Cómo se le puede quitar? Míralo Desde ahí se ve a la izquierda En su cuello En la parte de arriba ¿Cómo le vamos a quitar el grillete? Vamos Dios Ya voy, ya voy Trico, aguanta Ya ni más comida, creo Estos son los que estaban a la vista Toma, mi niño Vamos para allá Venga Se va a comer las mariposas también, ¿eh? Hola Ah, pues no Está mejor Tripita llena Bueno Llena, llena Un poquito mejor Me imagino Pero te duele Te duele el piececito No, no No te esfuerces Vale Creo que ya Te puedo quitar Tranquilo Te va a doler Campeón Madre mía Si cada vez que le quito una lanza Me va a pasar esto Creo que ya no le quedan más Es lo positivo, ¿no? Está vibrando el mando No sé por qué Está pasando algo, gente Aunque esto se ve negro Está pasando algo El bicho creo que está El bicho Trico 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 está haciendo algo A ver Solo vibró una vez Dos Y después paró Que tampoco es que se esté montando aquí una fiesta Tú me entiendes, ¿no? Pero ve Se levantó y vino a ver cómo estoy Vale Yo creo que ya nos vamos empezando a llevar bien, ¿no? Le he quitado dos lanzas Le he dado de comer Ya entiende que voy de buen rollo Soy buena gente Hola Ya no me quieres comer, ¿no? Ya no me odias A ver Que yo no hablo Trico Vale Como mola Vale, creo que ahora tengo que subir No te muevas, campeón No, 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 no Esta te... Esta... Te puede estar quieto Que yo... No confío en que me pueda Agarrar a... Oh, sí, parece que sí Esto es como el Shadow of the Colossus Estoy rincado ahí, ¿eh? Pero se agarra automáticamente, ¿vale? Qué guapo, tío Qué plumaje más lindo Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá A ver Vamos Ya Perfecto Supongo que ya puedo bajar, ¿no? Con cuidado Tampoco es plan de torcerme el tobillo Ya está A ver, a ver, a ver Supongo que tendremos que ir por aquí, ¿no? Vamos Venga, échale huevos, hombre Pero qué Pero si es un vago Tío, el plumaje Deja de rascarte Que te estás quitando Hostia Se quitó la máscara Ah, guachi Yo voy a ir por aquí ¿Vale? Así que vente ¡Vamos! ¡Cámbale! ¡Trico! Aquí hay más comida Creo que si vienes Pues cogerla Porque creo que yo No, aquí no puedo ¡Trico! ¡Olé! Aquí está ¡Hola! ¡Qué güey me! Vale Necesito que me ayudes A subir de arriba ¿Vale? No te muevas mucho No te muevas mucho Eso es Tú colócate Tú colócate ¡Ay, que se lo come! Eso es Necesitas que te ayudes ¡Ay, mira, mira! Que es muy listo el jodido, ¿eh? Es que mono es, coño Me loco, como está ahí Intentando cogerlo ¡Qué simpático es, Dios mío! Cuidado, cuidado, ¿vale? Que voy, que voy, que voy, que voy ¡No, no, no! ¡Hazte para adelante, hazte para adelante! ¡Hazte para adelante, porfa! Un poquito más para adelante ¿Sabes? Para asegurar el salto ¿No? Vale, pues desde aquí ¡Con dos cojones, hombre! A ver Vamos a cogerlo Este Y vamos a lanzárselo ¿Te lo quieres comer de mi mano? Bueno, no Mejor te lo tiro Por si acaso Me vaya en puta la mano, ¿sabes? Venga Ahí lo tienes Por si te lo quieres comer Vamos a cogerlo Acá Ahí está Creo que ya no tiene hambre Porque no se comió el de antes Ahí está ¡Uy! ¡Me duele el aire! ¡Qué crema! Vamos a ir por aquí A ver qué hay Hombre Por aquí Por aquí trico Caber no cabe, ¿eh? Así que Tendremos que buscarle Un pasadizo o algo De alguna manera Vamos, me imagino Wow What the fuck La cosa es que yo estaba En el parque En el jardín Jugando ahí Con mis amigos ¿No? Y vimos Vimos en el piso Y me lo comí Y ahora estoy en un sitio chungo ¿No? En un sitio La hostia de chungo Con tatuajes ¿Sabes? A ver si me falta Algún órgano O algo ¿Qué coño? What the fuck ¿Qué? Esto Esto No No sé lo que es Pero Iluminar Mantén el círculo Y refleja la luz Con el jate izquierdo Eseho ¿Qué? No me gustaría No me gustaría Melo L Sugar Yo yo No No Perdí ¿Qué Lo que hice Lo que hice Ah Mira Mirais El 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 ¿L aleg cm? El Vale, y esto no es nada Esto es agua Vale, pues Supongo que volveré por donde vine, ¿no? Ya tenemos un espejo, ¿vale? Así me puedo peinar un poquito Que estoy un poco desaliñado Ya, yo voy a guardar esto Guárdalo Eso es ¡Eh, Trico! ¡Que tengo un espejo! Que tengo un espejo, chico ¿Y ahora qué hacemos con el espejo? Pues... No lo sé A ver si el jodido me echa un cable o algo Me da alguna pistilla Me ayuda, me guía ¿Dónde está, Trico? Está aquí esperando ¡Qué mono! ¡Hola! Ya estoy aquí Uy, se ha activado Esto es como el escudo de Capitán América Pero más raro, ¿eh? Mucho más raro ¡Hostia! Parece drogado el pobre ¿No te gusta la luz? Ah, mira, se lo comí al final ¿Te gusta la luz o no? No, ¿verdad? Ah, lees indiferente ya Ah, ok A ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir para el otro lado Vamos a ir para el otro lado A ver Si por aquí hay algo ¡Ah, espérinte! ¡Ah! ¿Qué poじ? Que coño No me jodas Que, que, que coño ¿Puedo decirle que ataca ahí? LOL Que guapo Joder Que pasada La hostia, chaval Madre mía, ahora mismo estoy flipando en colores Cuidado, eh No me pises, no me pises, eh Que soy muy frágil, que soy A ver, que te guardes eso ya, niño Así que no puedes subir por aquí No me seas cangrejo Por favor Ah, menos mal, menos mal, eh Le costó, le costó, eh Trico Que te lo guardes, ¿por qué lo sacas? Que te lo guardes, coño Vamos Trico, está detrás Con cuidado, chiquitín Chiquitín Chiquitín, chiquitín Sí, el chiquitín que soy yo Esto Mira, a ver si tú puedes pasar por ahí Quitas todas esas mierdas Bueno, yo creo que puedo pasar Perfecto Tú ten cuidado, eh Dale 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 con la cabecilla o algo ¿No? Vale Muy bien, muy bien Él se las apaña Guau Que bonito Pues mira, aquí se puede dar un bañito y limpiarse las plumitas, ¿no? Seguro que... Que lo necesita Vamos abajo, Trico Vamos, mi niño ¡Uh! Salta, hombre ¡Uh! ¡Vamos! ¡Salta, bonito! Sin miedo, hombre Que sos agua Que no eres un gato, coño Venga, salta Tienes miedito Venga, venga, venga Venga, salta Venga Ven aquí ¡Oh! ¡Qué mono es! ¡Salta, hombre! Pues te tienes que bañar, eh Que hueles un poquito tufillo, eh A ver, a ver Vamos a ver a por dónde podemos ir A intentar aquí ayudar a nuestro colegazo ¡Resiste, amigo! Creo que por aquí Veo el camino Pero esto está muy alto Yo no llego hasta ahí Para venir por aquí Supongo que necesita a Trico Pero es que Trico no quiere venir Así que estamos ahí en un problemilla A ver, esto, ¿esto qué es? ¿Esto es rompible? Yo qué sé Yo le apunto aquí ¡Eh! Mierda, me caí Yo le voy a apuntar aquí Con el escudo este del capitán americano A ver, ¿no? A ver, sácalo ¡Trico! ¡Aquí! ¡Le dispara! A tomar por culo ¡Oh! ¡Muy caos en la leche! Madre mía, si es que me ha tirado Vale, ahora Ahora apúntame un poquito más abajo Si no te importa Aquí Pero no me da a mí, ¿eh? Eso es, mi niño Muy bien, gracias Qué amable es, coño Mira, por aquí puedo subirme, ¿no? ¿Sí? ¡Qué pasada, Dios mío! ¡Guanta! ¿Qué es eso? Anda, vaya Pues mira, puedo subir hasta la punta arriba Vamos por aquí Y supongo que si cogemos esto A ver, agarramos Creo que hay que empujarlo, ¿no? A lo mejor Si le ofrecemos comida Se tira el agua, ¿no? A lo mejor A lo mejor, a lo mejor ¡Ole! Vamos por aquí Ay, Dios mío Es que siempre le doy a la X para saltar Pero es que con la X no se salta Vamos a saltarnos Y... Pues nos llevamos la comida A ver A ver, a ver, a ver, a ver Rico ¿Estás viendo? Sí Mira los ojillos Están en plan ¡Hostia, hostia! Que esto es comida, ¿eh? Pero yo por un balde de estos No me tiro, ¿eh? Yo no me tiro por un balde Hostia No, 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 no Cógelo, 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 cógelo ¡Coño! Dios mío El tronco ese de madera Que estaba encima No me estaba... ¡Uh! Te lo lanzo al agua Venga Lo estás viendo, ¿no? Lo quieres Tú sabes que lo quieres Mira, es que lo está mirando Vamos a llevar otro ¿Qué coño? ¿Qué se ha tirado? Joder, me esperaba que... Vaya Qué baratito sale, mi niño Se te compra muy fácil, ¿eh? Yo me esperaba que necesitara más comida, ¿sabes? En plan No, no, no Dame más, dame más Yo por eso no me tiro, ¿eh? Joder Pero comételo, ¿no? Es que lo miras de una manera más simpática Dios mío Vale, ya se lo comió A ver, ve por aquí Necesito tu ayuda Por aquí, porfa Ay, Dios mío Dios, cómo me mira, ¿eh? Sí, vale Por aquí Puede ser un poquito más adelante Solo un poquito Pero bueno, más o menos creo que Con esta altura Lo tenemos planchado A ver si consigo Subir de nuevo Le cuesta A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí No te muevas mucho, mi niño Ay, ya lo tenemos Venga, ve Ya estamos Perfecto A ver qué tenemos que hacer por aquí A ver, a ver Mira, aquí me puedo agarrar, ¿no? Muy bien Trico está viniendo Ay, qué crack Vale, ¿vale? A ver, pues dale para abajo Esto lo va a romper, vamos Es que se ve venir Hostia Trico Yoлю Pues dale ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!